La Universidad del Magdalena llevó a cabo cierre del workshop STOREM, Sustainable Tourism, Optimal Resource and Environmental Management, proyecto cofinanciado por la Unión Europea y con la participación de representantes de instituciones de educación superior de todo el mundo. Es una oportunidad para desarrollar uno de los ejes estratégicos de nuestra universidad, como es la apuesta por la sostenibilidad y nuevas ofertas de programas de posgrado que apunten a este tipo de enfoques multidisciplinarios. Es la etapa piloto de una serie de Capacity Building que vamos a realizar en los próximos dos años. Entonces esta etapa de Uni Magdalena es supremamente importante para ver cómo hacer encontrar la parte académica, científica con los estudiantes y con el sector público y privado que puede apoyar y soportar este proceso de formación de nuevas maestrías y nuevas capacidades. Las actividades del workshop, que se desarrollaron desde el pasado 5 de diciembre hasta el 10, contaron con la importante intervención de representantes de las universidades participantes de Italia, Francia, Costa Rica, Barbados y Colombia, así como también indígenas, empresarios y miembros de instituciones de la ciudad y del departamento en general. Bueno, este workshop ha sido especialmente productivo y provechoso para la universidad, ya que contamos con diferentes momentos que han servido para la recolección de datos, para la justificación y pertinencia del documento maestro de la maestría en turismo sostenible. Nosotros intentamos construir networks internacionales y nacionales para que el proyecto tenga avances más concretos. Y también trabajamos en consultoría para avances también en la sabiduría, en la ciencia de esta maestría. Pues, sobre todo, intentamos ayudar en lo que es el manejo medioambiental. Esta apuesta de Unimagdalena buscó integrar el aprendizaje multidisciplinario y la experiencia en investigación sobre temas de sostenibilidad de las IES de la Unión Europea, con la experiencia de universidades de la región de América Latina y el Caribe, con el fin de priorizar el manejo de recursos ambientales y el turismo sostenible. ¡Gracias!